muchas gracias yo quisiera aprovechar este momento para hacer algunas observaciones en lo particular este es el quinto presupuesto que me toca revisar y votar en el cabildo y en las sesiones de comisión de hacienda algunos regidores hicimos observaciones porque estuvimos presentes en las comparecencias de la mayoría de los secretarios directores de área y tengo claro que se pudiera decir que el 95% de estas observaciones no fueron consideradas en este proyecto de presupuesto yo desde ese momento advertí en particular en el tema de salud como bien comentó mi compañero Miguel Medrano pero también fue muy clara en el presupuesto de los bomberos que si estas dos áreas no se veían fortalecidas de acuerdo a la realidad que vivimos en nuestra ciudad no podía ir con el presupuesto de egresos y me voy a referir a que por ejemplo salud prácticamente queda con el mismo presupuesto que el 2020 por ejemplo bomberos prácticamente a diferencia o a excepción del incremento de sueldos prestaciones y bonos y el aumento salarial únicamente a la base no hay mayor ea ¡Suscríbete al canal!